El conjunto nariñense del Deportivo Pasto cayó en su visita al Deportivo Independiente Medellín debido a la pésima actuación del Celtrán de la Contienda y sumado a esto al desequilibrio que presentó el jugador Juan Fernando Quintero quien fue vital para conseguir las anotaciones y para servir. El cuadro nariñense mostró dificultades en la zona defensiva nuevamente y la poca presión en la zona de la mitad de la cancha. Ahora aprovechará estos días de receso en lo que concierne a la participación de la Liga Águila Colombiana para alistar su siguiente salida el próximo fin de semana cuando reciba la visita en la fecha de los clásicos a Cortuloa el próximo sábado a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio Departamental Libertad.